Hola, aquí estoy con Happy, un amigo perruno que le estamos haciendo unas pruebecitas para ver qué tal está, pero me gustaría hablaros de un tema muy importante, de la piel y el pelo, que es el órgano más extenso, más grande de nuestras mascotas y muchas veces no le hacemos suficiente caso, pero si os parece os cuento cosas, unas cosas aquí dentro. Vamos Happy, ven, vamos a la mesa, cariño. Aquí estamos. Bueno, Happy es un cachorro, pero como todo animal perro-gato necesita un cuidado importante de las estructuras de la piel y del pelo. Nuestros amigos de Menforsan tienen muchísimos productos para este tipo de funciones, pero me gustaría hacer énfasis en tres de ellos. Primero, este me encanta, limpiador óptico de las orejitas. Esto es tremendamente importante, el pabellón auricular de un perro está continuamente produciendo cera de forma natural, pero puede llegar un momento que se infecte, que tenga algún problema, que le entre algún cuerpo extraño, una espiguita y haya que tener un cuidado más adecuado. ¿Cómo utilizamos el limpiador óptico para perros y gatos de Menforsan? Lo fundamental es que es un producto natural y que no le va a provocar ningún tipo de daño. Lo importante es que utilicemos pues una gasita, un papel, simple y llanamente dispongamos el producto en la gasita y con este producto en la gasita limpiemos el conducto auricular de nuestro querido amigo, pero sin intentar llegar al fondo del oído, ¿de acuerdo? Y por favor no utilicemos bastoncillos porque puede hacer algún movimiento y le podemos lesionar el tímpano. Lo fundamental es un producto específico para la limpieza auricular y no produce ningún tipo de daño al ser un producto natural, insisto. En la otra oreja haríamos exactamente lo mismo con otra gasa o con otro papel limpio. No limpiemos las dos orejas con el mismo papel o con la misma gasa. Luego tenemos otro producto que a mí me encanta porque estamos en un país, en España, y hay muchos países en el mundo donde también Menforsan vender sus productos, donde el sol hace una acción importante. ¿Este es un protector solar para perros y gatos? ¿Es un protector solar? Pues sí, además con un factor de protección 30, es un factor elevado. ¿Qué hacemos? En el caso de nuestro querido Happy, pues tampoco tiene unas zonas muy muy expuestas, es un perro con una capa más oscura, pero en perros de color blanco que incluso tienen la parte más distal de la nariz, rosita, pues es importante. Echaríamos el producto y lo dispondríamos en zonas donde puede haber quemaduras. Producto natural para prevenir problemas. Y el último que os quería enseñar, que me encanta, es la crema aloe vera dermoprotectora, basada en aloe vera y este producto nos sirve para pequeñas irritaciones de la piel, reacciones alérgicas pequeñas. Tened en cuenta que tienen que ser algo, algo que no sea muy grave. En esos casos hay que acudir siempre, siempre, siempre al veterinario. Y lo que sí que tenemos que tener también muy en cuenta es que este producto nos puede ayudar en las cicatrizaciones de raspaduras, un animal que sale a corretear por el campo, ¿verdad Happy? Pues se pueden hacer pequeñas lesiones en las cuales este producto de aloe vera les va a ayudar muchísimo a su recuperación. Si tenéis cualquier duda, como siempre, consultarlo con vuestro veterinario. Y si queréis ver más productos para mantener la piel y el pelo de vuestra mascota o las plumas, porque Menforsan tiene para todas las mascotas, entrad en menforsan.com.